Bueno, vamos a ver ahora un proceso básico que debemos de hacer todos los años al inicio del curso que se trata de dos cosillas. Una sería una copia de seguridad y otra sería una limpieza del curso de Moodle. Con la copia de seguridad tenemos que hacer dos en realidad. Una, en la que nosotros guardemos en local, en nuestro USB, donde queramos, vamos a guardar el curso completo con todos los alumnos matriculados y toda la información que se ha desarrollado durante ese curso. Y luego, por otro lado, vamos a crear una copia de seguridad una vez que hayamos limpiado de alumnos y de actividades el curso. Por ejemplo, en esta asignatura vamos a hacer un backup. Bien, tenemos aquí, para hacer la copia de seguridad, tenemos copia de seguridad. Bajamos a un menú de administración que nos aparece copia de seguridad. En este caso, en esta primera copia de seguridad sí que vamos a guardar los usuarios matriculados. En principio, podríamos activar todo. Hay muchas cosas que tampoco son de interés realmente. Pero bueno, avanzamos al siguiente paso. Son cosas muy sencillas. Si aquí queremos quitar todos los datos de usuario de lo que sería un tema, por ejemplo, de la unidad didáctica 1, no queremos los datos de usuario de lo que serían las actividades entregadas, las notas y demás. Lo podríamos desactivar de aquí. Pero de primeras estamos diciendo que queremos guardar toda la información del curso, para tener una copia segura de todo. Luego ya lo haremos sin datos de usuario. Vamos al siguiente paso. Bien, una vez en este paso podemos cambiar el nombre de la copia de seguridad. Esto sería el fichero que se genera realmente. No creo que es un nombre suficientemente descriptivo. No se trata de cambiarlo. Te pone la fecha incluso de cuando lo haces. Simplemente esto en un modo de resumen te dice todo lo que se va a hacer de copia de seguridad. Tanto datos como lo que serían los ficheros, PowerPoint, PDF, todo lo que tenga esa actividad en general. Vale, bajamos y al final ejecutamos copia de seguridad. Tarda un poquillo. Y lo importante es que esta copia de seguridad la vamos a descargar a nuestros discos duros. Vamos, que esté físicamente, la tengamos nosotros en un USB, en la carpeta compartida, bueno, donde queramos. Pero que físicamente la tengamos nosotros, ¿vale? No el servidor. Si la dejamos en el servidor, pues bueno, en caso de catástrofe, vamos a decir, podríamos perderla. Que no es lo normal. Pero bueno, siempre mejor tener una copia de seguridad en nuestro pincho. ¿Vale? Una vez que ha finalizado el proceso, vamos a continuar. Y tenemos aquí nuestra copia de seguridad realizada. Zona de copia de seguridad del curso. Esta es la copia de seguridad. ¿Vale? Le damos a descargar. ¿Vale? La tenemos ya descargada aquí. Y esta sería la copia de todo el curso con alumnos, datos. Estamos hablando de 30 megas y en principio esto es poco. Pero sí que algunos de vosotros tenéis, a lo mejor, pues un giga tranquilamente. Entonces, bueno, conviene que la descarguéis. Bueno, ya os diría que es obligatorio que la descarguéis. Pero luego, además, tenemos otras copias de seguridad que se han hecho antes o, en fin, esta, por ejemplo, estamos hablando de marzo del 2021. Estas realmente no sirven para nada ya. Si yo tengo la copia de todo el curso, ¿para qué quiero estas? Entonces, os pido, por favor, que las eliminéis para liberar un poco espacio innecesariamente ocupado en el disco duro del servidor. Entonces, gestionar archivos de copia de seguridad. Podríamos eliminarlas con botón derecho, borrar, botón derecho, borrar. Guardar cambios. ¿Vale? Entonces ya hemos borrado esas copias de seguridad. Si queréis dejarla aquí, esta, la última. Vale, pero las anteriores, para nada, las necesitamos. ¿Vale? Este de cuando es, el 2021 a agosto del 2021. Pues también fuera. Ah, bueno, esta es una que se hace automáticamente desde el sistema. Pero bueno, sí, la podemos guardar también. Así que acabamos de hacer nosotros la buena nuestra, para que guardar sitio ahí, ocupar sitio innecesario. O sea, esta es la copia de seguridad buena con datos. ¿Vale? Vale. Bueno, esta es la primera copia de seguridad. Vamos a hacer una segunda copia de seguridad, ahora ya sin datos. ¿Para qué? Pues bueno, si algún día queremos inicializar un curso desde cero, tendríamos todos los ficheros, todas las actividades, todos los recursos, sin necesidad de tener alumnos en ellas, ni actividades entregadas, ni cosas por el estilo. Ni notas, ni nada. ¿Vale? Voy a hacer una vez desmarcando los datos de usuario para hacer la copia. Pero lo voy a hacer de otra manera para así hacer un proceso de limpieza del curso que creo que es necesario o obligatorio para todos. ¿Vale? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en desmatricular todos los alumnos, quitar todas las actividades que hayan sido entregadas durante el curso y, en definitiva, limpiar el curso. No se van a borrar preguntas de los cuestionarios, PDFs, enlaces, actividades, tareas, calendarios, en fin. Todo eso no se borra, solo se borran los alumnos y sus datos. Eso es muy sencillito. Dentro de la pantalla inicial del curso, tendríamos que ir a reiniciar curso. Reiniciar. Aquí podemos indicarle qué es lo que queremos eliminar. Lo normal es eliminar todo. Comentarios en los foros, de los alumnos, anotaciones, datos de finalización. Todo lo que queramos. Vamos a dar de baja a estudiantes. Damos de baja también a estudiantes. Creo que tenemos matribulado. Entonces, lo damos de baja. Activamos este elemento de la lista. El libro de calificaciones. Esto yo creo que no conviene eliminarlo. Eliminar los ítems y categorías o eliminar todas las calificaciones. Perdón, esta sí conviene. Esta no. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Pues se refiere, por ejemplo, si yo tengo en las notas de Moodle, pues tres categorías. Primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación. Y dentro de ellas, dos exámenes. En las que valoro cada pregunta, pues con 0,5 cada pregunta y tal. Bueno, esos son los ítems y categorías, vamos a decir. Conviene dejarlo yo en mi lugar. Vamos, yo en mi caso no son todos los exámenes iguales, ni mucho menos lo repito. Pero sí que sigo la misma pauta. Más o menos dos exámenes en cada evaluación. Y cada examen, a lo mejor, dos o tres preguntas. Entonces, es más rápido luego reutilizar todos esos ítems y todas esas categorías de primera evaluación, segunda. Y las distribuciones de notas que tienen. Entonces, yo esto lo dejaría. Pero bueno, se puede borrar y volver a crear. Lo que sí que borraría son las calificaciones. Si tenemos grupos, trabajamos con grupos, podemos eliminar los grupos. Yo no tengo, pues no los elimino. Tareas entregadas, borrar todas las tareas. Eliminar todos los foros del mensaje. Eliminar todos los intentos del cuestionario. Bueno, este de BigBlueButton no tenemos nada. Y le damos a reiniciar curso. Y con esto hemos desmatriculado ya a todos los alumnos y borrado sus calificaciones. Comentarios en foros. Y en definitiva, toda esa información que ahora mismo ya no necesito para este próximo curso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues, hacer un nuevo backup. Hacer una nueva copia de seguridad. Aquí esto, lo de los usuarios matriculados, lo puedo dejar. Me da igual, porque es que no lo tengo. Entonces, me voy al último paso. Bueno, vamos a ir paso a paso. Siguiente paso. ¿Veis? Todos estos datos de los checks. Si quiero quitar los datos de los alumnos. Me da igual, porque ya los he borrado. El curso está limpio. Entonces, lo puedo dejar. Pero vamos, el curso está limpio. O sea que no se va a copiar nada de ellos. Y el nombre lo podemos cambiar. Correa de seguridad. Inicio de curso 2021-22. Bien, inicio de curso. Y se vuelve a generar este ficherito. Gracias. 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 Una vez completada la copia de seguridad, deberíamos de comprobar que los archivos son más pequeños. Bien, en este último paso podemos comprobar el archivo que se ha generado, que sería este, ahora mismo. Este último, así este último, es el último que se ha generado. Bueno, son 29 megas. Yo creo que ya lo había limpiado yo cuando eso, otra vez. Y el anterior había sido este, de 30 megas. Lo podemos descargar y almacenar, como decía, localmente. En este caso, las copias de seguridad, esta que la hice antes, entre medias, la voy a borrar con botón derecho, le doy a borrar y guardar los cambios. Entonces me quedo con lo imprescindible de copias de seguridad, nada más. En cuanto al tamaño de los archivos, como decía, uno ocupa un poquito más que otro, que uno es con alumnos y otro sin alumnos. En este caso, como yo ya lo había borrado antes, prácticamente ocupan lo mismo. No tienen nada a mayores, pero los que tenéis muchas actividades entregadas y demás, sensiblemente bajarán el volumen del archivo de copias de seguridad. Vale, un último detallito. A la hora de rehacer la limpieza del curso de Moodle, nosotros podemos comprobar que hemos quitado los alumnos. Este gráfico se lo podemos borrar, normalmente yo desde aquí. Bien, y en lo que serían los métodos de matriculación, podemos comprobar en la automatrícula que realiza el alumno al principio del curso, bueno, que está habilitada la automatrícula, y la contraseña de automatriculación que recordar, tenéis que darles para que ellos solo se automatriculen en los diferentes módulos. Gracias. 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 Gracias.